La guitarra es pariente y se hermana con el canto y como se lo quiere tanto, llega al alma de la gente Hoy lo tenemos presente, viene a traernos su voz es José Huerta, el bombero cantor Noche de tu lugar, toda la feta fina Quien pudiera volver, ahora lo sé, ya, ya y de mí Quien pudiera volver, ahora lo sé, ya, ya y de mí Con su alma para bailar, alma del poder de unir Recuerdos que esperas, en los años, ya, ya y de mí Recuerdos que esperas, en los años, ya, ya y de mí Suena guitarra, vieja compañera Recuerdos que tiendos a pariente y se hermana y de mí Recuerdos que tiendos a pariente y se hermana y de mí ¡Eso! ¡Abraza, palmitas, al allá! ¡Aplausos! Noche de tu lugar, todas las feta finas Quien pudiera volver a la noche, la caída de ti Quien pudiera volver a la noche, la caída de ti Suena guitarra, mi compañera Reviéndose a mi mente, la caída de ti Quien pudiera volver a la noche, la caída de ti Quien pudiera volver a la noche, la caída de ti porque me como gorde, lucendo de nada, grande mi corazón al final ya no voy a ir. ¡Eso! 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 ¡Eso!